También, continuamos con más noticias, y es que por ocupar cargos innecesarios en el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, se cancelaron varios contratos de trabajadores que ganaban salarios entre 10 mil a 12 mil quetzales. Ganaban salarios entre 10 mil a 12 mil quetzales mensuales en cargos que para el nuevo Ministro de Ambiente eran innecesarios. Es por ello que cancelaron al menos 18 contratos laborales entre pilotos, médicos y otros cargos, a cinco semanas de haber asumido la cartera del Ministerio de Ambiente. Habían algunas posiciones que sencillamente no estaban siendo lo más eficientes posible. Entonces, por ejemplo, había más pilotos de la cuenta, había más asistentes administrativos de lo que era necesario. Son no posiciones técnicas, sino tienden a ser posiciones de apoyo. Entonces, en ese sentido, aunque no fueron muchas las plazas que tuvimos que cancelar, sí fueron algunas y de alguna forma en esta época de austeridad del Estado cualquier eficientización es buena. Además, encontraron atrasos y trámites confusos o erróneos en la cartera, como la aplicación de un reglamento para estudio de impacto ambiental para pequeñas empresas, los cuales eran burocráticos e innecesarios en algunas áreas productivas. En vez de yo tener que contratar como pequeño empresario a un consultor para que me haga un estudio de impacto ambiental, sencillamente, esto les pinto el cuadro como idealmente va a funcionar, entro a una página web, a una hoja la lleno, hago mi declaración jurada, y entonces con eso declaro esto al ministerio, quien tiene la posibilidad de venir a monitorear si efectivamente lo que yo declaré en declaración jurada es real. Pero esto reduce un montón de costos de transacción para las pequeñas empresas. Telediario Información Actual.